Mirá que exquisita tarta dulce que nos ha acercado la gente de la delicia del bulevar. Allí ya sabés que todas las mañanas tempranito te esperan con los mejores productos. Hacen horario corrido hasta la noche. Podés ir durante toda la semana y el fin de semana por supuesto. Una buena excusa para salir con amigos y disfrutar de esta gran variedad de productos que ellos te ofrecen. Hechos, realizados con materia prima de excelente calidad. Todas las semanas la delicia del bulevar y Activa Mujer estamos regalando sus exquisitos productos para que vos puedas disfrutarlos. Tenés que estar atenta a las publicaciones que hacemos semana a semana. ¿Cómo podés participar? Ingresás a la página de la delicia del bulevar, haces clic en me gusta, compartís la publicación. Ya sabés que esta semana han estado participando todas por una tarta dulce o una torta. Se va a sortear este domingo a través de www.random.org. Las ganadoras de todos estos sorteos están publicados ya en la página de la delicia del bulevar. Así que ingresá allí y enterad. Gracias.